Vamos a comentar juntos un vídeo largo de estos que os gustan, pero es que me veo en la obligación de empezar este vídeo con un fragmento de un documental nuevo que he encontrado sobre Kate Middleton, pero la parte donde hablan, madre mía, de Camila, Diana de Gales, Kate Middleton, pero sobre todo las frases que dicen sobre Camila y Lady Di. Es que es brutal la manipulación, lo vais a ver, lo vamos a ver todos juntos, luego cuando os ponga este fragmento, que va a ser lo primero nada más empezar para que lo tengáis, voy a daros unas noticias que han estado sucediendo estos días atrás, por si acaso las quería refrescar, muchas de ellas no las habéis visto y muchas de ellas son muy interesantes. Ya sabéis, este es un vídeo de recopilación, pero con cosas nuevas añadidas, ¿vale? Que sé que os gusta también mucho, dejadme en comentarios si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos, gracias a la comunidad por el apoyo diario y darle un like, que es gratis. Vamos a comenzar con ese documental, o sea, es que esto lo tenéis que escuchar, lo tenéis que escuchar porque yo creo que os quedaréis de piedra como yo me he quedado pegado a la silla cuando he escuchado esto de la persona que lo relata. Os lo pongo en pantalla, escuchad por favor la primera frase. Actualmente el título de princesa de Gales le correspondería a Camila Parker Bowles, pero es evidente que ella renuncia a utilizarlo por el peso simbólico que tenía porque al final el título de princesa de Gales está asociado a la princesa Diana y todos recordamos como al principio a Camila Parker Bowles se la veía como la villana, incluso la culpable del sufrimiento de Lady Di. Perdóname que pare, voy a seguir, por supuesto, este vídeo es de hace unos meses, ¿vale? Por eso vais a encontrar a lo mejor términos que hablan, pero el caso que dice que mete en la cabeza a esta persona en el documental a la gente que está escuchando que Camila al principio, al principio, que se la consideró la que causó sufrimiento a Diana de Gales, pero que ya no, ¿eh? Que ya no, que por eso no cogió el título de princesa de Gales Camila Parker, porque al principio, vamos a ver, ¿de verdad nos quieren borrar la memoria y de verdad nos quieren negar la evidencia de que Diana de Gales sufrió porque su marido Carlos III le era infiel con Camila Parker Bowles? ¿De verdad también piensan que tenemos tan poca memoria que también quieren borrar esto de la historia? Es brutal, ¿eh? Voy a continuar, vamos a seguir escuchando. Yo creo que Kate Middleton es la antítesis de Diana de Gales y precisamente esa es una de sus fortalezas y de sus puntos fuertes. Es que hoy en día, yo creo que en el Reino Unido, incluso los que sigan sintiendo determinada añoranza por Diana de Gales, asumen y son conscientes de que Diana de Gales fue una de las grandes bombas de relojería para la institución. ¿Os deis cuenta de la situación, por favor? Estoy deseando leerlos en comentarios. Están intentando borrar la situación de Camila, ¿verdad? No, es que al principio y ahora me tienen la cabeza que Diana de Gales era una bomba de relojería. Diana de Gales hizo unas cosas increíbles por la corona y por la sociedad. ¿Qué estáis contando? ¿Otra vez quieren volver a victimizar o volver a hacer víctima a Diana de Gales? ¿Cómo quieren una bomba de relojería? Me hicieron la vida imposible. Pero es que a poco que te documentes... Yo desde que empecé a hablar de la realeza británica me he estado documentando y a esa señora le hicieron la vida imposible. ¿Qué me están contando? Acaba haciendo guiños, como es lógico y normal, pues porque es la madre de su marido. Pero bueno, son guiños, digamos, muy cosméticos. Son guiños muy estéticos. Pero repito que es que Kate Middleton no se parece en nada a Diana de Gales, afortunadamente. ¡Afortunadamente! Kate también utiliza a Diana como un referente de moda, con este gran icono de moda que fue Diana. Y a menudo incluye pequeños guiños, pequeños detalles en su forma de vestir. Nunca es un guiño directo y obvio, pero se ve el mensaje, siempre se ve que hay una atención como muy cariñosa hacia la madre de su marido. Hemos visto a Kate en algunas ocasiones con algún vestido, alguna prenda que recuerda a Lady B. Por ejemplo, ese vestidito azul con topitos blancos que llevó Diana para presentar a uno de sus hijos, pues Kate Middleton también la ha usado. Otro gesto que tiene ella siempre es llevar siempre la sortija de compromiso, el zafiro que le regaló Guillermo, que pertenecía a Diana. Pero más allá de eso, no creo que son dos personalidades totalmente distintas. Diana era muchísimo más explosiva, muchísimo más espontánea y natural. Kate lo es, pero de otra manera, muchísimo más discreta, más comedida, más controlada. Entonces no logro ver muchas más similitudes entre las dos. Yo creo que Kate ha logrado tener su propio estilo. Que Kate Middleton ha logrado tener su propio estilo faltaría más, por supuesto, que tiene su propio estilo. Pero que denigren de esta forma la figura de Diana de Gales por algún motivo que desconozco, además viniendo de esta revista, me parece brutal. Déjame en comentarios, os tengo que poner más vídeos, pero sí que me gustaría que me dejéis en comentarios si os gusta este tipo de vídeos que os estoy trayendo de documentales, del libro de Harry. Dejadme en comentarios si os gusta que os vaya trayendo fragmentos, para no saturar los vídeos, fragmentos interesantes de lo que vaya encontrando sobre estas situaciones porque la verdad que encajan a la perfección con el presente. Déjame en comentarios, ¿vale? Y vamos con otras cositas, noticias que han pasado, noticias que no conoces y noticias interesantes. Vamos a ello. ¿Por qué Carlos asiste a esa misa de Pascua y Kate Middleton y Guillermo no? Bueno, pues la respuesta que dicen ellos es la siguiente. Dice un asistente dijo, todo lo que quiere William es proteger a su esposa e hijos, ¿vale? Y entonces añaden, la familia solo quiere irse de Pascua, pasar tiempo juntos los cinco, a aislarse del mundo y seguir adelante. Dice la princesa, habló sobre el gran impacto que le produjo su diagnóstico de cáncer después de que se sometiera a una cirugía abdominal planificada en enero y dijo que en enero se sometió a la cirugía. Y añaden, sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron que había cáncer, por lo tanto mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimio, ¿no? Esto por supuesto fue un gran shock. Y bueno, la fuente que agrega este diario dijo, es una persona fuerte y muy confiable, ella no se sienta aislada en todo esto debido a William que está a su lado. Se trata de apoyarla y que ella se sienta apoyada, es un esfuerzo conjunto, ella no se sienta aislada en absoluto. También se espera que los padres de Kate y sus hermanos acudan. Entonces lo que plantea la prensa británica es que la ausencia de Kate Middleton y la presencia de Carlos III, bueno, se debe a que Carlos III estaría en mejor posición respecto a la salud y anímicamente que Kate Middleton. Esto es lo que está repartiendo la prensa británica ahora mismo ante la pregunta de la sociedad de por qué Kate Middleton no acude y Carlos III sí. No sé qué opinaréis, en los comentarios me diréis. Ha saltado otra información y ahora vamos con el vídeo, el vídeo os va a llamar la atención. Ha saltado otra información la cual asegura que el matrimonio del príncipe Guillermo y la princesa Kate Middleton, que sufre de diferencias, dicen que el matrimonio entre el príncipe William y la princesa Kate ha sido objeto de atención de muchos debido a las diferencias que enfrentan como pareja, dicen. A pesar de sus esfuerzos para resolver estas diferencias a lo largo de los años, parece que siguen siendo un desafío significativo. Pero cuidado con esto, ojo, eh. A pesar de los intentos de superarlas, persisten, lo que ha llevado un momento de tensión y dificultad en la relación. Ante esta situación, Carlos III, consciente de la importancia de mantener la unidad y estabilidad de la familia, dicen, según sus fuentes, que ha intervenido para recordar a la princesa Kate la importancia de permanecer unida a su esposo. El rey entiende que en tiempos de adversidad es crucial que los miembros de la familia se mantengan unidos, además de que si abdica, que ya sabéis que hay rumores que dentro de dos años que se pueda adelantar, bueno, pues el rey, según estas fuentes, habría asegurado que, si abdica, sería el príncipe Guillermo y Kate Middleton los nuevos reyes. Por esto último, es fundamental que se mantenga el matrimonio entre los príncipes de Gales. Básicamente, afirman que el rey Carlos habría hablado con Kate Middleton para decirle, oye, sé de la dificultad de vuestro matrimonio, pero tenéis que manteneros unidos porque dentro de poco pasaréis a representar la corona como reyes del Reino Unido. ¿Qué opináis vosotros de esta información? A mí me parece bastante contundente lo que aquí se afirma. Meghan, Harry, Kate Middleton, Guillermo, William... Bueno, primero, la prensa británica, que para nada especula, como ya sabéis, creo que estaréis entendiendo mi ironía, dicen que el príncipe Harry y Meghan, cuando lanzaron el comunicado, porque ya sabéis que lanzaron un comunicado pidiendo salud y que vaya bien la curación de Kate Middleton, bueno, pues según la prensa británica, que para nada especula, dicen que realmente Meghan y Harry mandaron ese mensaje para hacerse notar en el mundo de las celebrities. Dicen que, bueno, básicamente que para ellos ya no son representantes de la Casa Real, sino que forman parte del mundo de las celebrities, de estos de los influencers de Estados Unidos, y que ese mensaje lo habrían hecho simplemente por esa razón, quitando cualquier lazo sentimental que pudiese unir a Harry y a Meghan con Kate y William. Es lo que ahora mismo está la prensa británica, como os digo, este medio que veis en pantalla especulando. Es decir, Harry y Meghan lanzan un comunicado y la prensa lo que hace es decir, no, no, este comunicado no es porque quieran que se recupere, no, no, no. Es porque son celebrities y para llamar la atención en Estados Unidos. Es brutal. Quiero que veáis este vídeo, ¿vale? Que ya hemos tratado partes de él, pero en concreto quiero que escuchéis lo que aquí se dice, a ver qué opináis, si estáis de acuerdo o no. Pero esa guerra no es de ahora, sino que viene del año 2018, cuando ellos empiezan a hacer vida con sus mujeres, y cuando Meghan Markle entra en la vida de Harry. Es a partir de ese momento cuando el roce entre cuñadas hace que los hermanos empiecen a llevarse peor. La llegada de... Vale, perdón que deje al pause. Lo habéis pillado, ¿no? Según afirman aquí, en este documental que se ha hecho, la llegada de Meghan hace que Meghan y Kate se peleen y por ende se peleen William y Harry. Es lo que afirman aquí. Atentos a lo que dicen. Meghan siempre se ha dicho que no gustó demasiado a Guillermo porque Harry corrió mucho a la hora de su compromiso, de casarse con ella, que él le dijo que tuviera un poco más de paciencia, de tiempo, y no le gustó demasiado la actitud de su hermano. Y la guerra que se ha iniciado con estos dos hermanos, bueno, veremos en qué desemboca, pero desde luego no creo que Guillermo esté nada contento ahora mismo con la deriva que ha tomado la vida de su hermano. Sobre todo con respecto a él, porque podría pensar, bueno, mi hermano se va, se cambia de país, decide emprender una vida lejos de aquí, porque no es feliz, pero que no me ataque a mí, porque yo estoy segura de que Guillermo se ha sentido atacado directamente él y su familia, su mujer, y todo lo que significa el entorno de ellos. El anuncio de la llegada al mundo de Archie, del embarazo de Meghan, que además ellos estaban de gira cuando se anunció, fue contado de una forma completamente institucional. Un comunicado, una foto clásica de ellos dos, el palacio dándole la enhorabuena. Y ahora que está embarazada de nuevo, que espera una niña, pues lo anunció a Oprah en una entrevista, en máxima audiencia, en una entrevista que vieron más de 50 millones de personas, obviamente, pues el acercamiento a dar la noticia fue totalmente diferente, quiere decir que ellos participaron activamente en difundir la noticia. Ellos ahora están fuera de palacio y sus decisiones son ya la de ciudadanos privados, entonces ellos lo han anunciado con una fotografía mucho más artística, en blanco y negro, e incluso han dicho el sexo del bebé que esperan, algo que es muy, muy poco frecuente entre las casas reales. El problema de eso es que quizá pone en duda toda la entrevista. Si no dices la verdad en algo, pues se te puede cuestionar todo lo que dices, y eso es un, yo creo que es un error de ellos, un error de cálculo, no haber dicho toda la verdad. Ellos dijeron que se habían casado tres días antes, pero ya la iglesia anglicana ya ha dicho que no, que no se casaron tres días antes, que se casaron el día que lo hicieron, quiero decir en Windsor, pero bueno, esa es solo una de las contradicciones en la que han incurrido ellos en esta entrevista. Meghan también dijo que a su hijo Archie no se le había dado el título de príncipe por el color de pie, supuestamente, cuando se sabe que ningún bisnieto de reyes en Reino Unido es príncipe, sino que hay que esperar a que el príncipe Carlos sea rey para que sus nietos sean príncipes, entonces esa es otra, digamos, otra falacia o otra mentira en la entrevista. Luego ella dice que no veía a su hermana desde hace más de 20 años, cuando fue muchísimo, el tiempo que pasó es mucho más breve, quiere decir que la vio más recientemente a ella, incluso estuvo en la graduación en la universidad de su hermana. Otras contradicciones que hubo en la entrevista fueron, por ejemplo, que le habían quitado el pasaporte, las llaves, el carnet de conducir, que no había recibido apoyo en cuanto a formación real. Que Meghan dijera que no tenía carnet de conducir, pues llamó la atención, porque eso qué significa, que en la familia real todos conducen, o que no tenía pasaporte, pues hizo 13 viajes al extranjero, tiene que tener un pasaporte, 13 viajes al extranjero privados en esos años, o que no tenía llaves, no sé, no... Había partes de esa entrevista como que se caían, no tenían mucho sustento, como que no tenía libertad para salir, pues los medios ingleses enseguida se aseguraron de encontrar muchísimas fotografías en las que aparecía compartiendo momentos con amigos o saliendo a un spa o haciendo una vida absolutamente normal. Y en cuanto a que no sabía nada de la familia real, bueno, pues sus amigas, ex amigas, también habían demostrado de alguna manera, bueno, o al menos habían aclarado que no era cierto que no conociera nada de la familia real porque de alguna forma estaba como muy, vamos a decir, enamorada de la figura de Diana. Después de la entrevista con Oprah Winfrey, el Palacio de Buckingham emite en un comunicado en el que lo primero que dicen es que sienten un profundo dolor por los difíciles momentos que han atravesado Harry y Meghan. También dejan claro que cuidado con los recuerdos, cuidado con lo que han contado ellos porque a lo mejor esos recuerdos no son tan exactos como ellos creen. En ese comunicado queda muy claro que es su nieto preferido porque probablemente si hubiera sido otro miembro de la familia quizá el tono habría sido otro y lo que dicen también es que, bueno, que se estudiará o se tendrá en consideración pues las acusaciones de racismo que hace Meghan que se indagará en privado, ¿no? Dentro de puertas para adentro, o sea, dentro de la familia se indagará en esa cuestión, ¿no? No hay declaración. Es curioso como el equipo de comunicación de la Casa Real Británica en este caso sí fueron raudos y veloces para sacar comunicados. Sin embargo, con todo lo que hemos vivido pues ha sido un desastre el aspecto comunicativo de la Casa Real Británica. Voy a dejar aquí el vídeo, quería poneros estos trocitos, puede que añaden otro vídeo otro trozo de estos documentales bastante interesante para comentar lo que dicen. ¿Qué opináis? Fuerte comunicado de Carlos III a Harry por Meghan. Tenemos que hablar también de ese comunicado de Carlos III que iba a salir hoy día jueves. Tenemos que hablar también de unas supuestas cuentas de los duques de Sussex que dicen que atacan a Kate Middleton pero que luego dicen que no van dirigidos por los duques de Sussex. Ahora lo entenderéis porque es un lío. Aquí lo que veo claramente es que quieren señalar a Harry y a Meghan. También os digo Harry y Meghan no han hecho las cosas bien en algunas situaciones pero aquí luego la intención que veo es clara y os tengo que poner un vídeo que, cuidadito, niegan que Harry y Meghan no supiesen el tema del cáncer de Kate Middleton porque ya sabéis que salió, saltó a la prensa que se enteraron los duques de Sussex a través de la propia prensa. Pues bien, desmienten que eso se produjese de esta forma y lo tengo en vídeo que lo vamos a ver ¿vale? Pero primero os quiero dar unas noticias de lo que os he comentado. Si os gusta el vídeo ya sabéis que aquí hay un botón de like ayuda mucho al canal me ayuda mucho a mí es gratuito dale like bueno, dale like y suscríbete también es gratuito y a la comunidad muchas gracias por el apoyo diario. Vamos a empezar antes de ir con ese extraño comunicado de Carlos III a Harry deciros brevemente que por si no lo sabíais ha salido ya un poquito de ese comunicado que Carlos III va a dar a la nación hoy jueves dice Carlos III se dirige a la nación en su primer comunicado tras el anuncio de que Kate padece cáncer el rey difundirá un vídeo durante la celebración del servicio religioso de Mount Easter Day presidido por la reina Camila ¿vale? Que sabéis que no va a ir Carlos III Carlos III ya se ha anunciado que sí va a ir a la misa de Pascua pero en el día de hoy lo va a hacer a través de un vídeo ¿vale? ha trascendido bueno palabras como por ejemplo necesitamos y nos beneficiamos enormemente de aquellos que nos extienden la mano de amistad especialmente en tiempos de necesidad la gente ha interpretado estas palabras como sí porque en el sentido de vamos a abrazarnos todos para atravesar las dificultades juntos también ha dicho debemos servirnos y cuidarnos unos a los otros no ser servidos sino servir ¿vale? estas serían algunas de las palabras para que las tengáis presentes por si acaso no lo conocíais vamos ahora con el tema el tema de lo que ha comunicado dicen que le ha comunicado Carlos III a Harry sobre Meghan a mí me parece muy fuerte no sé si esto como lo veréis vosotros no sé si lo afirmaréis o no yo os doy la información ¿vale? dice en medio de la turbulencia que atravesa la familia real británica el rey Carlos III ha tomado la iniciativa de reunir a sus hijos el príncipe Harry y el príncipe Guillermo del príncipe Harry recordad que ahora os tengo que poner un vídeo ¿eh? es muy interesante quiero que lo veáis a ver qué opináis el caso es que dicen que Carlos III quiere reunir a sus hijos con su reciente diagnóstico de cáncer y el de su nuera Kate Middleton el rey se enfrenta a una urgencia por resolver asuntos familiares pendientes y la relación entre sus hijos es una de sus prioridades yo lo entiendo ¿vale? tiene 75 años no es una persona anciana ¿verdad? con 75 años no tiene 90 pero es cierto que 75 años y la enfermedad que tiene pues como que ves la vida ¿no? ves la vida de otra forma y quieres solucionar ese conflicto entre tus hijos ¿verdad? dices espera que el monarca de 75 años tome medidas para reparar puentes dentro de la familia en lugar de esperar una solución espontánea aunque no hay planes confirmados para el regreso de Harry a Reino Unido como miembro de la realeza el rey Carlos desea que sus hijos se reúnan pero claro aquí es donde salta la información de este comunicado que le había lanzado Carlos III a Harry que ojo yo os lo voy a dar vosotros me diréis en comentarios si os lo creéis o no os lo creéis la verdad que es bastante contundente ¿vale? dice Meghan Markley excluida un reflejo del descontento en el palacio una de las motivaciones clave detrás de la iniciativa del rey es su deseo de ver a su familia unida especialmente a sus nietos Archie y Lilibet a los cuales nunca ven debido a que reside en Estados Unidos con Harry y Meghan sin embargo la invitación del rey viene con una clara condición Harry debe asistir solo si la presencia de Meghan la exclusión de Meghan de la reunión familiar sugiere un profundo descontento hacia la duquesa de Sussex por parte de la familia real británica después del controvertido Mexit Meghan ha protagonizado una campaña de desprestigio contra la corona incluyendo acusaciones de racismo dirigidas hacia miembros de alto rango de la casa real además en una serie de Netflix como ya sabéis como en su podcast Archie Tips la ex actriz de Suits no perdió la oportunidad de mencionar los tratos desfavorables que recibió en el Reino Unido durante su tiempo como miembro activo del servicio de la corona ¿qué opináis? yo os digo una cosa si este comunicado que ha filtrado los digitales por sus fuentes en Palacio es real no tiene mucho sentido ¿por qué? porque Carlos III si le dice a Harry tienes que venir aquí con tus hijos y sin tu mujer yo no sé cómo se va a tomar una persona que le digan esto ¿vosotros qué pensáis de este extraño comunicado de Carlos III a Harry? os leo en comentarios os tengo que mover un vídeo ¿vale? bueno antes de deciros lo de esas cuentas que hablan para que lo veáis esto va a ser rapidito ¿vale? porque tampoco me quiero detener mucho pero dicen que dentro del siniestro mundo de los trolls en línea de Sussex Squad que hacen la vida de Kate Middleton una miseria con intimidación ni mentiras por lo visto hay unas cuentas que por ejemplo está aquí que está suspendida que es Sussex Squad Podcast donde atacan a Kate Middleton pero claro aquí te marcan un artículo yo no estoy defendiendo yo os doy la información marcan un artículo y dentro del mismo artículo te dicen no hay evidencias que los duques de Sussex estén detrás de esas cuentas pero esto, esto, esto y esto yo creo que aquí van a señalar a Harry y a Meghan no sé qué opinaréis vosotros os quiero poner un vídeo precisamente como os he dicho antes hablan de que Harry y Meghan se habrían enterado del cáncer de Kate Middleton por la prensa pero ha salido una persona que dice tener buenas fuentes allí en Palacio en Reino Unido que todos conoceréis se llama Concha Calleja la cual afirma que no es cierto que Harry y Meghan sí lo sabían ¿qué opináis? a lo que me dices de Harry es lo mismo si se está diciendo que no hay comunicación entre la Casa Real Británica y Harry no se puede decir ahora que Harry ya lo sabía entonces ¿qué se dice? que Harry no lo sabía cuando Harry viaja ese viaje que hace cuando surge el anuncio cuando se publica el anuncio de que su padre el comunicado de que su padre tiene cáncer y Harry va Harry no va como hijo Harry va porque se le llama a Harry se le llama por la institución Harry nunca ha dejado de ser Harry está el quinto en la línea de sucesión también en esa ley de regencia quiero decir no está no se le ha apartado de ni él ha renunciado ni se le ha apartado de su cargo simplemente bueno en la biografía que han cambiado en la página de la Casa Real dicen que nunca volverá pero habéis escuchado voy a dejar un poquito más pero habéis escuchado como Concha Calleja afirma que sí que lo sabía y que se lo dijeron en la reunión os acordáis esa reunión que duró entre unos dicen 30 minutos otros dicen 45 otros dicen incluso 12 minutos sabéis a qué reunión me refiero cuando se anunció el cáncer de Carlos III pues según afirma Concha Calleja en esa reunión también se le comunicó que Kate Middleton tenía cáncer ¿qué opináis? es un miembro es un miembro de la Casa él está ahí pero ahora mismo no trabaja para la Casa Real eso es lo único que hay con Harry pero a Harry ni se le ha quitado la línea de sucesión ni se le ha quitado de nada lo que ocurre es que ahora mismo no es un miembro activo en la Casa Real Británica porque él ha renunciado y porque pues porque no quieren que esté pero eso no quiere decir que en esa regencia todo lo que ha pasado ahora le puede llegar a activar claro o sea ahí vamos a ir viendo puede ser que no porque realmente no lleguen a acuerdos o puede ser que sí que le veamos muy activamente dentro de un tiempo de momento sí que ha habido conversaciones con Harry ese viaje fue para eso si hubiese sido un viaje familiar Harry se hubiese quedado lo lógico se hubiese quedado en palacio se hubiese quedado con su padre se hubiese ido uno, dos o tres días después hubiera comido cenado quiero decir lo hubiéramos visto en un plan mucho más familiar y ahí hubo un plan institucional él llega hasta no sé si 35 o 40 minutos dentro luego se va su padre se va a Sandingham quiero decir que que ahí no se ve un tema familiar se ve un tema institucional y a partir de ahí ya te digo Harry está en esa línea de regencia como en la línea de sucesión que quién es quién quedaría pues el rey posiblemente tendría que nombrar a un regente pero va por línea es decir Camila está porque es la cónyuge estaría en el primer lugar bueno esto ya es centrarse en otra cosa pero habéis escuchado esa reunión de Harry según Concha Calleja no habría sido una reunión de padre-hijo familiar de hoy cómo está mi padre sino que sería institucional y se habría comunicado el cáncer de Carlos III que fue público pero también el cáncer de Kate Middleton por lo cual aquí lo que se hacen desde es mentir esas informaciones que hablarían que Kate Middleton no se lo habría contado el duque de Sussex por desconfianza esto es lo que plantea Concha Calleja ¿qué opináis? ¿qué opináis al respecto de todas estas informaciones? sobre todo me interesa saber qué opináis de ese extraño comunicado que le habría hecho Carlos III a William diciendo que venga con sus hijos pero sin Megan anuncio urgente por Carlos III su reinado William y Kate Middleton vamos a comentar unas imágenes que se han producido en un programa de aquí y de España donde han estado hablando pues sobre lo que está sucediendo en la Casa Real Británica y sobre todo un anuncio que la verdad me parece brutal sobre el reinado de Carlos III o más bien el fin del reinado de Carlos III lógicamente abriéndose paso William y Kate Middleton vamos a verlo todos juntos también van a hablar de otra serie de cosas también de Camila porque parece ser que ahora la misión parece orquestada es blanquear a Camila recordemos que ha habido informaciones que hablaban que Camila Parker filtraba esa infidelidad de William a Kate con Rose Hambury ya sabéis hubo una noticia que aquí la comentamos y bueno otra serie de cosas que vamos a ver todos juntos os recuerdo que aquí hay un botón de like aquí hay un botón de suscripción y son totalmente gratuitos gracias a la comunidad vamos a comenzar se ha producido por una persona que algunos pues nos cae bien otros nos cae mal la opinión es libre en esta comunidad por supuesto Coche Gallieja atentos a lo que ha dicho urgente o nos hemos quedado por lo menos yo con esos dos años en los próximos dos años van a ser importantes para la Casa Real Británica sí básicamente lo que he dicho lo que me han dicho es que en Palacio o en el Establishment ya sabemos gobierno incluido se barajan tiempos para el traspaso de Corona y ese tiempo está en un máximo de dos años cuidado con esto perdón que de dar pauso os voy a dejar más pero anuncio de Concha Calleja del fin del reinado de Carlos III y por ende pasará a William a Kate en dos años pero es que ha dicho muchas cosas más vamos a darle repetimos eso no quiere decir que estemos hablando de bueno pues de que se vaya a morir el rey después todo se saca de contexto pero sí que hay unos plazos que normalmente se hubiesen puesto a partir de que el rey cumpliera los 80 años que es cuando estaba todo previsto pues porque siempre tienen que estar evidentemente con todas las cosas preparadas y en este caso ya hay plazos para ese posible traspaso ¿y qué estará pensando Guillermo? ¿cómo le llega esta noticia? ¿le agobia? ¿le tensa? ¿lo toma como es mi momento? bueno es que claro es que precisamente en esta situación a quien le preocupa realmente es al rey fíjate el rey sí que tiene una preocupación porque Guillermo siempre ha sido muy reacio aunque él sabe está preparado es el siguiente ¿qué quiere decir con reacio? pues reacio en el sentido de que él siempre vamos a ver para que esté preparado para reinar no solo es estar preparado en conocimiento sino que tiene que estar preparado también en saber estar en ese tema público con la gente capacidad de reacción y en este caso Guillermo pues no está manejando demasiado bien las crisis que está teniendo y esto y esto os remito al vídeo que he subido antes donde hablan que filtraciones alrededor de bueno fuentes de The Times alrededor de la Casa Real Británica hablan que Guillermo bueno que Carlos III no no ve no ve preparado a William tampoco a Harry pero el de la línea es William vamos uniendo conceptos hay que ponerse también en el lugar de él es decir un niño digo niño cuando perdió a su madre después pasa por el trance doble de que le dicen que su padre tiene un cáncer y también lo tiene su mujer es verdad pero estamos hablando de que él es el heredero de la corona que estamos hablando ya de la institución de la empresa del gobierno estamos hablando ya de todo que ahí se olvida la persona la cabeza visible entonces él tiene que tener una reacción de marido de padre pero también de futuro rey eso le preocupa al rey actual pero aquí hay una cosa importante y es que Guillermo fue educado para ser rey él sabe desde pequeño cuál es su misión y la corona os lo he dicho más de una ocasión es lo más importante de todo es decir a él no se le permitió ni a su hermano llorar en el funeral de su madre no se les permitió porque la corona no llora la corona no habla la corona no contesta con lo cual yo creo que con independencia de lo que le pueda agobiar o no él ya sabe que es a su deber de todas formas Guillermo tiene muchísimos entre los británicos muchísimos adeptos pero también tiene gente muy crítica tiene muy crítica de hecho le llaman muchos le llaman el príncipe de 10 a 4 de 10 a 4 con horario exacto que él se pone su horario pues no es mal horario ni para ser rey ni para ser rey y te digo más Emma no trabaja ni salvo ni conmigo pues ya quisiera yo un 10 a 4 oye veíamos el otro día Kate Middleton con esos anillos vale ahora mientras comentáis este anuncio urgente fin del reinado de Carlos III en dos años según ha anunciado Concha Calleja quiero que escuchemos ahora tema joyas tema Kate Middleton tema Camila el blanqueamiento que se le está haciendo a Camila es brutal porque oye yo creo que todos estamos viendo como han sido las consignas a la prensa el que lo quiera negar pues que lo niegue pero es que han pasado de hacer artículos bastante fuertes y duros a un blanqueamiento brutal escucha lo de las joyas y Kate Middleton y Camila siempre los lleva siempre y de hecho ha sido una de las cosas que más hemos hablado estos días si llevaba o no llevaba el anillo y me vais a permitir que me levante que me gusta a mí estos pantallones que nos hacen en la redacción maravillosos y es que lleva siempre desde el día que le regaló el compromiso ese primer anillo que estamos viviendo ahí que es el anillo de pedida que es un anillo muy especial porque era el anillo de pedida también de la princesa de Gales que resultó ser muy polémico porque está hecho por la firma Garrard pero lo eligió la princesa de Gales entre varios diseños que ya estaban confeccionados es decir que no fue un diseño único o especial o diferente que hicieran para la princesa cualquiera podría haberlo comprado aquí introducen la polémica como ya sabéis que se hablaba que el vídeo bueno se habla todavía que el vídeo de Kate Middleton estaría hecho por inteligencia artificial y que el anillo desaparecía ¿vale? luego se añadió cuando se casó su anillo de bodas su alianza que es la alianza exacto y luego más tarde algo que es muy típico en los países anglosajones que es el sinfín o el anillo del primer nacimiento de un hijo que es este anillo que vemos ahí que nos han subrayado también que es un sinfín de diamantes pequeñito que lleva siempre abajo que es el regalo que suele hacer el padre lo lleva justo arriba yo creo sujetando si lo ponemos aquí ¿tú lo tienes también? esta parte de aquí no lo veo esto es el sinfín de diamantes no, no el otro anillo van unidolos tres Ana no, no es que el otro anillo es el anillo de casada que igual que Diana que lo llevaba adentro y después a eso me refería lleva el de casada el de compromiso y el del nacimiento del príncipe Jorge pero unidos no, no, no es puesto uno encima del otro pero bueno muy recogiditos entonces los lleva como tres en uno y fíjate que es un anillo espectacular que se han hecho que aparte de existir y se han hecho reproducciones hay mucha gente por ahí dicen que es un anillo maldito porque los zafiros de la gente que entiende de joyas o que apuesta por las cosas un poco más esotéricas dicen que los zafiros atraen o absorben un poco la personalidad de su primer propietario me está diciendo que sabe mucho más de esto que yo entonces claro la vida de Lady fue complicada entonces si absorbió eso pues a lo mejor tiene un poco de mala vibra o mala energía es cierto que yo he leído comentarios de personas que creen este tipo de cosas que hablan que bueno centrándoselo de Rose Hamburg y verdad que como se lo regaló Guillermo pues lo enlazaban con lo de Rose Hamburg a ver esto ya es algo esotérico que yo respeto las creencias de todo el mundo pero no es algo que haya querido yo profundizar mucho ¿vale? En cualquier caso es un anillo que se devolvió al joyero real cuando se divorció la princesa heredó el príncipe Guillermo y le regaló pero no son las únicas joyas que nos están llamando la atención estos días porque ¿quién está dando el do de pecho estos días con la corona británica? ¿Quién se ha echado la corona a los hombres? A los hombres La reina Camila nuestra querida Camila la reina Camila Pero ¿cómo pueden decir con todo el respeto a Camila por supuesto a todo el mundo pero ¿cómo pueden decir que se ha echado la corona en la espalda si fue a 13 actos institucionales 13 actos institucionales y se tuvo que ir de vacaciones por Dios si es que se lo están echando en cara que se ha echado que está haciendo no solo un grandísimo trabajo sino que también está representando a la monarquía a través de las joyas de Isabel II que son las que vemos y mira si os fijáis aquí no os recuerda a ese anillo que acabamos de ver ¿verdad? Esta primera joya es un broche de 1840 perteneció a la reina Victoria que se lo regaló el príncipe Alberto cuando se fueron a casar y fue su algo azul de la boda de la tatarabuela del rey o sea, por fin vamos allá tatarabuelas que se me acaban ya los tatas y bueno fue una de las joyas más queridas por la familia de Isabel II y que ha usado mucho estos días Camila precisamente yo creo un poco para dar ese apoyo o esa representación de yo también soy la familia británica y antes de ayer la vimos también en esa misa del jueves santo que fue rarísimo ver por primera vez a una consorte representando a la monarquía en una fecha tan específica bueno pues con esos magníficos broches gemelos de Cartier también de zafiros estamos muy zafiros últimamente también de zafiros que fueron de los preferidos de Isabel II pero también de los más especiales de entre lo que ella llamaba sus joyas de día se ponía solo para eventos de día y que estrenó por primera vez Fíjate Anita que no está ni... Pues fíjate que Camila está recibiendo críticas brutales por todo el mundo pero la prensa y ya vemos que incluida la española porque es que parece ser que la prensa española con las realezas pues estamos viendo lo que hacen con la española pues también con la inglesa están blanqueando toda la situación os he hecho un vídeo donde habéis visto que le echan en cara a Camila el comportamiento y el no apoyo a Kate Middleton y están vendiendo el apoyo a Kate Middleton y están blanqueando con estas cosas de las joyas este es un vídeo que está hecho con voz robótica la verdad pero me ha llamado la atención vale no vamos a ponerlo mucho para que nos haga muy pesado la voz robótica pero es que me ha llamado la atención porque hablan de Príncipe Guillermo se enfrenta a Camila luego de una llamada de Harry por Kate Middleton pero también hablan de gente que digamos ha feado a Camila ciertos comportamientos con Kate Middleton y quiero verlo con vosotros de este vídeo no sé si comentaremos mucho porque se hace muy pesada la voz robótica pero es interesante este punto en concreto y después vamos a otros tres vídeos que tengo preparados hay individuos que critican la postura que la reina consorte de Inglaterra ha mantenido sobre el tema de Kate Middleton ante ese silencio ante esa actitud de no querer ni mencionar a la esposa del Príncipe Guillermo frente a las cámaras al no querer defenderla ante todos los líos que se han armado mira es que de Kate se ha dicho que hizo muy mal por haber alterado una fotografía en el día de las madres además se le criticó porque cuando iba en el coche con su madre Carol Middleton no quiso bajar la ventanilla para saludar esto lo criticarían los cuatro personajes que se creyeron que esa foto era real porque es que yo he visto vídeos yo he visto vídeos con mis ojitos donde te contaban la cronología de Kate Middleton y te incluían esta foto como real el vídeo de la granja como real la foto de Instagram y el anuncio triste anuncio que dio finalmente Kate Middleton ah y la foto que se supone que iba en la parte de atrás de un coche mirando la pared y te lo incluían como datos inamovibles de la cronología de Kate Middleton y esa gente tiene público ahora la critican por un vídeo en el que no aparece maquillada cuando fue a visitar una tienda agrícola con su esposo el príncipe Guillermo frente a todo este esquema se ha podido saber que la reina Camila no ha querido dar un paso hacia adelante en defensa de Kate y bueno es lo que ahora le están criticando a la reina consorte inglesa tal como nos cuentan los del periódico desde un COU donde nos indican que la reina Camila estuvo visitando Lisbon Road en Belfast capital de Irlanda del norte en este evento se le vio bueno sonriente habían personas que eran de su agrado entre estas se le notó también con Randevav en de Arcadia Delhi donde le han entregado una tarjeta por la recuperación del rey Carlos ahí la reina Camila comentó que el rey trata de leer todas las tarjetas y le gusta muchísimo saber que la gente se preocupa por él asimismo comentó que se encontraba bastante bien de salud y bueno muy triste muy conmovido muy decepcionado por no poder asistir a Irlanda del norte sin embargo uno de los instantes más candentes más contundentes se da justo cuando la reina Camila va saliendo entonces de Arcadia Delhi un famoso local comercial para abastecerse de alimentos y en ese espacio justo cuando ya ella trata de llegar a su coche para dirigirse al castillo de Hillsborough al parecer al parecer un grupo de manifestantes han expresado con mucho enojo en contra de la actual reina de Inglaterra la reina consorte del reino unido que ven con malos ojos atención esa falta de apoyo a Kate Middleton Falta de apoyo a Kate Middleton y es que de verdad yo no yo doy mi opinión espero que no se ofenda a nadie pero de verdad es que he escuchado como intentan vender al público que Camila es uno de los grandes apoyos de Kate Middleton en toda esta situación cuando recordemos esta señora después de 13 apariciones institucionales se tuvo que coger unas vacaciones porque dice que estaba cansada entonces hay voces que hablan que Camila sería el gran apoyo de Kate Middleton menos mal que hay otras voces cada digamos que suenan más que cuentan la verdad que Camila no ha hecho nada por apaciguar o ayudar en todo lo que se ha estado viviendo con Kate Middleton es que se cogió las maletas y se vino a España a cazar menos mal que no cuela lo que intenta meter en la cabeza de las personas es que es brutal es que es brutal por favor gritado basta de reproches a Kate basta de darle la espalda a Kate gritos vítores abucheos que dejaron muy mal parada a la reina Camila la cual evitando que la conmoción prosiguiera evitando un momento aún más fuerte trató de ignorarlos trató de hacer de oídos sordos aunque se notó como aumentó el paso como apuró el paso para llegar a su coche y marcharse sabiéndose que la guardia real inglesa estaba totalmente prevenida obviamente los manifestantes no eran violentos no eran agresivos lo que exigían es respeto a Kate lo que exigen es que la reina Camila pare su silencio y demuestre que apoya nada más y nada menos que a la esposa del hijo de su esposo de su marido del rey Carlos basta entonces son los llamados que hacen a la reina Camila de guardar un silencio cómplice que pareciera estar posicionada en contra de Kate Medellton y aquí tengo que detenerme porque en el vídeo de ayer y lo he subido dos veces porque a veces os refresco noticias como sabéis este vídeo no es de refrescar noticias tengo otros tres que os van a interesar pero os acordaréis que había subido dos veces esa información que venía de Reino Unido que la trajo una periodista y escritora española que no era Concha Calleja que hablaba que las filtraciones sobre el tema de Rose Hambury con William que se hicieron en estos últimos meses venían directamente de Camila Parker os acordaréis de esa noticia ¿verdad? claro unirlo a lo que se está contando en esta voz en off bueno en esta voz robótica ¿verdad? voy a poner un poquito más porque las voces robóticas pues son un poco pesadas y pasamos a los otros tres vídeos ¿vale? no no Isabel Isabel España al principio se dijo que Camila estuvo en la India pero después salió que estaba en España en Ciudad Real en una finca que tienen aquí que se van a cazar te pregunto ¿qué piensas? ¿qué opinas de este momentazo? acaba de llegar la noticia más impactante del día que está dando la vuelta al mundo por dos factores primero la importancia e interés que trae consigo segundo ese tremendo impacto que representa saber que el príncipe Harry quien decidió separarse de la monarquía inglesa sigue pendiente sigue atento a lo que está pasando con su cuñado y bueno lo ha dado a conocer de una manera monumental hace pocos momentos después de esa crisis tan pero tan fuerte que se revelara hace unas horas tildaba casi como una conspiración en contra de Kate Medvedon y de esto te voy a hablar a continuación vale aquí lo vamos a dejar porque esto ya sacaron un vídeo porque tengo otros desde que ellos anuncian digamos su divorcio de la familia real hasta que ese divorcio digamos se concreta es verdad que ellos tienen una actividad pública muy intensa quisieron estar muy presentes los últimos meses yo creo que como una declaración de intenciones de que ellos eran importantes y tenían un papel importante dentro de la familia real y que si finalmente pues no se llegaba a un acuerdo para que ellos pudieran seguir participando en esa vida pues probablemente pues el pueblo los iba a echarle menos de hecho Harry acude a un acto de la ONG que creó en tributo en honor a su madre y en su discurso aprovecha para hacer referencia a ese anuncio que sorprende no solo la casa real o a los ciudadanos de Gran Bretaña sino al mundo entero y deja claro que de alguna forma es como que no tenían más opciones que irse ¿te has fijado? lo que estoy dejando claro vosotros es como queréis dirigir porque hay mucha gente que opina que aunque Harry y Meghan no han hecho las cosas bien como deberían han contado muchas cosas otros los apoyan ese no es el punto el punto es que hay gente que opina que siempre que quieren tapar ciertas situaciones o desviar el foco en la casa real británica siempre apunta el foco a Harry y Meghan y que casualidad que esta gente que siempre dan el clavo en sus documentales cojan y te hagan este documental poniendo el foco en Harry y Meghan por favor de verdad Finucci muchas gracias 25 meses de miembro muchísimas gracias cariño no había sido una decisión así a la ligera o un capricho sino que realmente tenían que buscarse la vida en otra parte y en este acto Harry también hace algo que es defiende a Meghan de una manera para que nadie pueda pensar que realmente la decisión la toma la duquesa de Sussex el último acto al que Meghan y Harry asisten como miembros de la familia real tuvo lugar el 9 de marzo de 2020 ese día participan en un servicio religioso en la abadía de Westminster con motivo del día de la Commonwealth ese día ya se aprecia una actitud bastante distante e incluso se aprecia perfectamente como no se dirigen la mirada con los duques de Cambridge fue un poco como su despedida de digamos de la vida oficial si se quiere decir de alguna manera si Harry no hubiera tenido a Meghan a su lado nunca se habría marchado de la casa real Harry reconoce que si no hubiera ¿os dais cuenta del tema Harry si no llega a tener a Meghan nunca se hubiese ido de la casa real 15 días antes de la desaparición de Kate Middleton aparece Kate Middleton se ha hablado de la vuelta de Harry se ha hablado de la vuelta de Harry os lo he puesto en los medios británicos con la condición de que Meghan no esté de que pida perdón público de hecho se filtró desde fuentes reales que Carlos III habría pedido a William que viniese con sus hijos pero si Meghan en este documental 15 días antes de gente que siempre dan el clavo mágicamente te hablan de que si Harry no hubiese estado con Meghan nunca se habría ido de Reino Unido o sea las conexiones yo creo que son claras pero bueno qué sabré yo si solo especulamos o investigamos y pensamos un poquito pregunto conocido a Meghan no hubiera dado este paso él dice que primero no sabía que estuvo tan atrapado dentro de la institución y segundo no sabía no hubiera pensado realmente en la opción de poder salir Meghan ha sido el resorte que le ha hecho saltar y querer huir de ahí emprender una vida afuera que por salud mental propia para él seguramente lo necesitaba también el caso de Meghan y Harry nos recuerda del caso de Eduardo VIII que en 1936 tuvo que abdicarse porque quería casarse con una norteamericana divorciada Wally Simpson claro los paralelos son allí porque Meghan es norteamericana también divorciada hoy en día es más aceptable que una persona de la familia real se case con alguien divorciada pero el hecho que Harry decide dejar a la familia de alguna manera y marcharse es muy parecido quizás históricamente a lo que hizo Eduardo denuncia denuncia a su familia real y su estatus en Gran Bretaña para el amor Harry y Meghan viaja a África y hay una entrevista que dan a Tom Bradby para la ITV que se emite el 18 de octubre Harry deja bueno lo dice claramente la relación con su hermano está rota o si no está rota pues pasa por un momento muy difícil los dos han tomado ya caminos distintos en ese viaje los duques de Sussex plantan la semilla es el aviso no estamos contentos no nos cuidáis no nos protegéis nos sentimos solos bueno quería ver esta parte yo os leo en comentarios os mando un beso enorme y un saludito